Hola a todos, bueno, hoy os voy a hablar de... De nada, porque no me acuerdo de que iba el video Ah, me cago en las intros Ah, vale, vale, vale Hola a todos, bueno, como sabéis yo tengo una adicción Sí, a los labiales mate permanente Perdón Que me encantan por innumerables razones Pero los odio por unas poquitas Me encantan porque tú te los pones y no te tienes por qué preocupar De si se van, si no se van, si se han corrido Si puedes comer con ellos, si puedes beber Y no me gustan porque deshidratan un poco los labios Y son imposibles de quitar Entonces lo que os voy a contar en el video de hoy Es como desmaquillar los labios mate de larga duración O permanentes como yo les llamo Algunos trucos ya los conocía y los usaba en mi casa Pero otros los he encontrado en el maravilloso mundo de Pinterest Entonces vamos a ver qué tal funcionan Porque en Pinterest se ve todo tan chachi Pinterest es este gran mundo Y luego no funciona nada Pero bueno, vamos a ver qué tal y si sacamos algo en claro Así que nada, os dejo con las 5 formas de desmaquillar los labios mate de larga duración Venga Patry, al lío Bueno, me voy a aplicar los labiales más cantosos que tengo Que en este caso son estos Y el primer truquito es con esfoliante Este es el de Mercadona de labios Podéis usar un esfoliante corporal, no pasa nada Simplemente lo aplicamos Vale, este sería el primer truco Os quedaría todo el labial en el papel Y nada, el problema de este es que si es verdad que tienes que incidir un poco con el papel Y luego tienes que ponerte vaselina para nutrir tus labios Pero está bien la cosa Segundo truco Aceite de coco Con este truco lo malo es que los dedos os van a quedar un poco perdidos Sangre Lo bueno del aceite de coco es que a la vez que te lo estás echando para limpiar los labios Te los está hidratando Cosa que el esfoliante no hacía Tercero, un desmaquillante bifásico Habéis visto como cambio de labial ¡Qué rapidez tengo! Lo dejamos un poco presionando los labios Lo peor de esto que, bueno, gastas un par de discos desmaquillantes Y que te queda una boca post fiesta que flipes Iba a decir pues otra cosa Esta a mi me parece la más engorrosa de todas Porque las otras simplemente ibas apretando un poco el disco Y más o menos sobre tu labio Y más o menos sobre tu labio iba limpiando Pero si haces esto con un desmaquillante en aceite Como son estos que es para retirar productos waterproof Pues queda la boca de Joker Truco número 4 Humedecerlos Yo tengo aquí agua termal por no ir al grifo voy a hacerlo así Y sobre un disco voy a aplicar un poco Y en los labios Estoy guapo callada, eh Vale, el truco del agua termal Yo lo busqué en internet Y no me convence nada Nada Este es Faintotal Bueno y el último truco ya Porque se me van a caer los labios de tanto pintarlos y despintarlos Y todo esto Y bueno Me los he pintado como una prostituta manca No tener en cuenta porque vamos a quitarlo Y el último truco y mi favorito Y con el que yo lo hago Solo que os enseño todos para que hagáis el que veáis Menos el del agua Por Dios Es con vaselina normal y corriente Cogemos un poco Lo aplicamos Bueno pues estos son mis trucos para desmaquillar los labios Mate de larga duración Y os los cuento Porque yo he visto a mucha gente quitarlos A base de arrastrar y frotar Señores son mucosas Por Dios Centrémonos No vas a desmaquillar la cara Que puedes estar así un rato Y bueno Tampoco está bien Pero bueno no pasa nada Pero los labios Cuanto más estés así Más arruguitas creas Más pliegues creas Más pielecitas sacas Y no es algo que mole mucho Tener los labios ahí Echos un truño Entonces os cuento a todos los que he encontrado Medio útiles El único que no había probado Era el del agua y el disco Leí que con agua caliente Y un disco Pero bueno Si te vas a lavar con agua caliente Y vas a estar así en el baño Ya mira frotas Y haces de todo Y mejor Porque para estar así Con un trapo caliente Pues mira oye Te pones un desmaquillante Apropiado Y ya está El resto de la cara Pues te la desmaquillas Normalmente A mi el que más me gusta Es el de la vaselina Por encima de todo Es súper cómodo Te lo echas Yo estoy así un rato En los labios Mientras me desmaquillo Los ojos Y me desmaquillo la cara Y luego simplemente Lo retiro con un disco O con el mismo agua micelar Que me estoy limpiando la cara Y ya está Te quedan los labios nutridos Porque has echado vaselina Y no has echado un desmaquillante O has estado frotando mucho rato Y para mi es lo más efectivo Así que nada Espero que os haya gustado Si tenéis algún truquito Diferente y útil Que os vaya Pues lo dejáis aquí abajo Y así todo el mundo Puede leerlo Si os ha gustado Le dais manita arriba Y si no os habéis suscrito Os aparece mi cara Por este lado Aquí mi jepetari Le dais Y ya estáis suscritos Que esto me encanta Lo he puesto YouTube nuevo Y estoy como Como encantada de la vida Oye Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente tutorial Chao 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 Gracias por ver el video.